Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Roberto, buenas tardes también para Carlos, Mercedes y todos los compañeros y televidentes. Bueno, nos encontramos en el Centro Regional de Educación aquí en Ciudad del Este, uno de los puntos más importantes realmente en el este del país por la gran cantidad de personas que habitualmente llegan para votar. Pero tenemos que hablar de que esta participación no se está notando, al menos en esta jornada, en estas horas en donde nosotros también estábamos de alguna manera observando, acompañando este sufragio por parte de los ciudadanos. Un ambiente bastante tranquilo, sin incidentes, la mayoría de la gente también mencionaba de que muy rápido justamente se está dando esta espera para proceder a votar. Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Esperaron mucho o no esperan tanto? Ahorita llegamos. Ahora llegaron. ¿Van a estar por votar ya? Claro, por supuesto. ¿Muy rápido se está dando? Sí, muy rápido, realmente. No se espera nada. No se espera nada. No. Bueno, ¿y la participación qué tal? Porque nosotros por ejemplo llegamos y no hay tanta gente. Y la verdad que yo creo que a la mañana la mayoría vinieron a votar. ¿A la mañana? Sí. ¿Y ustedes como que pensaron y dijeron, bueno, vamos a la tarde? Claro, por el partido yo creo que se adelantaron. ¿Por el partido? Claro. Entonces ya iban a quedar en su casa tomando, ya no iban a poder venir, iban a votar todo mal. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejarle votar también. Esta cuestión también del partido, bueno, mucha gente también alega esta cuestión y por esa razón dicen de que por la tarde no hay tanta afluencia de ciudadanos. Acá, por ejemplo, está esta fila que sí que tarda un poquitito. Bueno, muy buenas tardes, señor. ¿Hace cuánto estaba esperando acá para votar? Hace cinco minutos, no. Ah, cinco. Ah, entonces... Está tranquilo, sí, está tranquilo. Está avanzando la fila. Súper rápido. Es espectacular, está. ¿Vos viviste solo con tu familia? No, solo más. Mi familia ya votó todo. ¿Votó? Usted vino al partido, pero no que termine el partido para venir a votar, a cumplir con nuestro deber cívico. Sí, señor. ¿Verdad? Por la mañana más gente parece que ahora es más tranquilo. Según escuché por los diferentes medios, realmente a la mañana hubo bastante gente, ¿verdad? Y ahora creo que mucha gente está viniendo para el partido. ¿Después del partido? Sí, después del partido, sí, señor. Exactamente. Bueno, acá también una señorita que va a votar ejemplo de joven, podemos decir. ¿Verdad? Ajá. Estabas esperando mucho, ¿hace cuánto viniste? Estoy acá desde la mañana acompañándole a mamá, que es candidata a diputada. ¿Pero vos ya votaste o no votaste? Todavía no. Todavía no. ¿Pero estás esperando para votarme? Sí, ahora. Súper bien. Ya está entonces. Espectacular. Bueno, este es el ambiente realmente que estamos viendo aquí. Bueno, muy buenas tardes. Estás esperando, ¿hace cuánto viniste? Siete minutos por ahí. Siete minutos. Rápidísimo. ¿Ya vas a votar ya ahora? Súper rápido. Espectacular. ¿De dónde sos? De Franco. De Franco. Súper bien. Bueno, muchísimas gracias. Este es el ambiente que nosotros estamos teniendo, al menos aquí en el este del país. Rápido se está dando este proceso de votación. Ocho minutos, diez minutos máximo, cinco minutos. Incluso hay personas que llegan, ya votan y ya se van a sus respectivos domicilios o destinos realmente. Pero el ambiente es bastante calmo aquí en el Centro Regional de Educación en Ciudad del Este. Bueno, Rodrigo, de hecho se observa a través de mucha gente en la fila. Sobran treinta minutos finales a nivel, insisto, Ciudad del Este, que siempre tuvo muy buen movimiento. Ahora yo tengo mis dudas. ¿Será tan baja la participación, así como dijimos, al arranque? Para el mediodía, decía el presidente. Dos variables, ¿no? 15, 17% decía. El partido. El partido y después el tema de las máquinas. Las máquinas.